Tu no entras en su clase social Así ella no te deje de amar y su rey Dios No te deje aceptar Y tu madre sufre al verte Por las cosas de la gente Y ya existe el pretendiente No te deje de su gente Enpellidos Y no puede estar tu social Pero no tiene que ella llora Y no puede estar tu amor Y ahora Nunca se obliga a quien se tiene que amar Por las cosas de repente Y cuando se ama se habla con la verdad Y no puede estar tu amor Y no puede estar tu parede Es que no me sirve ni suena con ella ríe cuando se ama Eso separa el amor, si algo sientes Pero sinceramente me tocarás El amor nace de repente Nunca es la unidad que se tiene que amar Yo quisiera salvar esa distancia de ese abismo fatal Es estatus social Cuando se ama, se habla con la verdad Porque el amor toca tu puerta y nos damos cuenta que el corazón se enamoró Música Que no se obliga a que se tiene que amar Si es verdadero, no deja de ser tuyo No deja de ser tuyo Que no se obliga Música No comprendo las razones que hoy separan nuestro amor Que no se obliga Que no se obliga No hay posición social Que acabe con mi ilusión Música 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 Música